Los humores o los doshas son la inteligencia intangible que gobierna el comportamiento de estos cinco elementos en todo lo vivo, ¿de acuerdo? Entonces, en el ser humano también. Entonces, si yo entiendo que hay tres doshas, uno que es Vata, otro que es Pitta, y otro que es Kapha, que van a ser las inteligencias que controlan el comportamiento de diferentes elementos. Sé que hay gente que ha escuchado esto 80 veces, pero de repente hoy a la 80 hay una voz, lo acaban de entender. Entonces Vata va a controlar el comportamiento del aire y el éter. Pitta va a controlar el comportamiento del fuego y el agua. Y Kapha va a controlar el comportamiento del agua y la tierra.